El carrito Que la fuera me ha tirado Lejos, muy lejos No, tampoco ¿Quieren probar el torrito? ¿Eso de qué es? Es torrito, ¿no? A ver, ya si no compréte cómo fue el torrito para que pruebe El carahuate A ver, acaguate Yo no, yo no No, no, yo no quiero No, 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 yo no quiero No, 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 nada, nada Échatelo